Hubo otros temas, se habló de otros temas, ¿por qué no seguimos desmenuzando la mañanera y le pedimos el apoyo a Rafa Herrera a las afueras de Palacio Nacional para que se sume a la transmisión en vivo y en directo de Sin Censura? Te saludo con mucho gusto, Rafa, ¿cómo andas? Hola Vicente, Toño, Ceci, todo el equipo de Sin Censura, aquí estamos Vicente, muy buenos días, ¿cómo están todos? Pues tratando de desmenuzar la mañanera en esta ocupadísima mañana de jueves, ¿por qué no vamos a los temas? El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de Lozoya el día de hoy también, ¿no, mi querido Toño? Es correcto. Precisamente uno de los temas más importantes en la política mexicana es Emilio Lozoya Austin, Lozoya Gate, como ya se le conoce. Estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este escándalo, sobre estos personajes, uno en el bote, el otro, ¿ya podemos decir que es prófugo? Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí es prófugo. Está desaparecido. No, pero a ver, y es que lo peor es que le preguntan precisamente eso que platicábamos, Vicente, Rafa, hace unos momentos, le preguntan sobre las declaraciones del abogado de Emilio Lozoya Austin que involucra al presidente, al expresidente Enrique Peña Nieto diciendo que no se movía ni una hoja sin que hubiera el consentimiento. Vemos y escuchamos al presidente y después vemos y escuchamos la opinión del buen Rafa Herrera allá a las afueras del Palacio Nacional. La pregunta que quedó ayer pendiente, presidente, el abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señaló a algunos medios que en el sección anterior no había ninguna página que se moviera sin que Enrique Peña Nieto estuviera enterado. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Ve posible que el expresidente vaya a declarar sobre el caso? Yo lo que puedo decirles es que ya nosotros cumplimos con dar a conocer este asunto a la Fiscalía General. Y a ellos corresponde a la Fiscalía, que es una institución autónoma, corresponde atender el asunto de manera integral. Y también pienso que es la institución que puede informarles ampliamente. Si no lo hacen, sería por cuestiones de limitaciones legales, por el debido proceso. Pero en el caso de nosotros, consideramos que ya expresamos lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Puntualizando. Cero corrupción, cero impunidad, no actuar como tapaderas de nadie, nada al margen de la ley. Nadie por encima de la ley. Cinco. Auténtico Estado de Derecho. Pero en este caso, presidente, entonces, por ejemplo... Seis. Cero influyentismo. Siete. Justicia. Ocho. Recuperar lo robado para devolverle al pueblo lo que le pertenece. Diez. Diez. Nueve. No persecución. Diez. No es mi fuerte la venganza. Ya salió, ¿verdad? Bueno, presidente... Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al caso de Emilio Lozoya Austin, porque la colega le preguntaba sobre lo que decía y lo que analizábamos aquí con usted, el abogado defensor de Emilio Lozoya, que debería de comparecer, Enrique Peineto. Creo que hace bien el presidente Andrés Manuel López Obrador para no meterse en camisa de once varas, decir que ya está en manos de la fiscalía, lo que hemos también señalado aquí en muchas ocasiones, el ir contra expresidentes no es decisión del actual presidente, porque entonces sí sería una cacería de brujas, sería una persecución política. Es decisión de la autoridad correspondiente, que en este caso es la Fiscalía General de la República, que es una entidad, una institución totalmente, completamente independiente. Yo creo que mejor respuesta no puede dar el presidente y para no enturbiar aún más el tono político en México, pues no se refiere necesariamente al expresidente Enrique Peña Nieto. Pues sí, Vicente y Rafa, me encanta verdaderamente este decálogo que nos da una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo sí creo que en sus manos está ya que se dé a conocer qué va a pasar cuando vamos a tener certeza sobre esta petición de la ciudadanía, de que se juzgue a los expresidentes. ¿Cuándo vamos a tener esa consulta sobre los procesos contra los expresidentes y las cosas que han hecho? Entonces ahí también falta eso, presidente Andrés Manuel López Obrador, falta que pues también ya nos digan qué onda con eso, porque imagínense ustedes, de pronto le encuentran una serie de acusaciones formales de San Enrique Peña Nieto, pues ¿qué va a pasar? Se van a parar igualmente, ¿no? Entonces, a mí, yo quiero decirles verdaderamente que estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, pero hace falta seguir poniendo el dedo en el renglón. Pero apenas van seis meses, cabrón. Pues sí, pero... Pinchas seis años con la procuraduría y no hicieron ni madres. Es más, en el sexenio de Peña Nieto salió Raúl Salinas de Gortari, salió el Vester Gordillo. Sí, creo que fue con Peña Nieto. Entró a la cárcel el Vester Gordillo. No, y salió, cabrón. Bueno, y salió también. Te escuchamos, Rafa. Pues es como dices tú, Toño, como dice también Vicente. Yo también estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nos vamos a volver en el sexenio de los amparos. Y eso es lo que es lo preocupante, donde no hay un auténtico Estado de Derecho, donde todavía no vemos a las autoridades, y en este caso la Fiscalía, ponerse a hacer su trabajo, ser rápida, pronta y expedita la ley, para que se llegue hasta las últimas consecuencias con estos corruptazos. Porque eso es hay que decirlo. Y si tiene que comparecer Peña Nieto, pues que venga a comparecer. Si tiene cola que le pisen, pues también tiene que ser detenido. No podemos seguir así, Vicente y Toño, porque esa es la realidad. ¿Cuánta corrupción ha dejado muertos, ha dejado en la miseria a muchas familias por esta corrupción infernal del sexenio de Peña Nieto? Y ellos son cómplices. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con el presidente de decir, ok, el Poder, en este caso el Poder Judicial, la Fiscalía, que tiene que hacer su trabajo, ok, pero ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Y esa es mi pregunta. Y ahí es donde también la ciudadanía tenemos que meterle presión a esa instancia para que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no podemos seguir así. ¿Cuántos amparos? Lozoya, Javier Duarte y todos los que me hayan dicho, se han amparado. Ahí está Romero de Shams, otro que ¿cuántos amparos lleva? Y no hay justicia. Entonces, tenemos que meter presión como ciudadanía, los medios también, que no se hagan, los medios chayoteros, desgraciadamente que no quieren tocar esos temas, deberían también de tocarlos. Y eso es donde también da coraje, Vicente y Toño. Yo la verdad estoy muy molesto que no se esté llegando hasta las últimas consecuencias. Y en ese sentido, a lo mejor como dices tú, Toño, deberían de meterle más presión el Poder Ejecutivo a estas instancias. Ok, pero que se haga ya. Oigan, a ver, yo prefiero, como diría la doctora Leticia Calderón Chelius, paso que dure y no trote que canse. Porque no queremos que se les vaya a desmoronar el caso como casi ocurre o medio ocurrió con el caso de Javier Duarte. Yo no quiero que ocurra otro Elvester Gordillo, otro Raúl Salinas de Gortari. Vale más paso que dure que trote que canse. Esa es mi opinión. Ahora, sí hay que cuidar, hay que vigilar que se cumplan con los dichos. Porque Santiago Nieto, entre otras cosas, dijo que no hay intocables en México. Bueno, pues entonces que lo demuestren. Ya mucho bla, bla, bla. Vamos, si no hay intocables en México, ahí está Enrique Peña Nieto esperando pechito abierto para que lo investiguen. Es que Vicente, Rafa, público consentidor, yo tenía la misma idea. Cuando se oponía tajantemente a dar a conocer los datos de la investigación, a reabrir el caso, la Fiscalía General, el caso de Odebrecht, que se oponían y que se siguen oponiendo a reabrir este caso de Alejandro Gertz Manero, dije, bueno, a lo mejor es porque están durante las investigaciones y quieren dar el golpe fuerte. Pero ahora tenemos que en el caso de Santiago Nieto, pues simplemente les congelaron sus cuentas y ahí se acabó, ¿no? Y fue como alertarlos, como bien dice, así exactamente, este, hayan... Gracias. 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 Gracias por ver el video.